Previo al inicio de las campañas políticas presidenciales en la República, donde partidos como el PRD, PAN, Morena, entre otros, se levantaron de la mesa de negociaciones al considerar que no existen garantías de condiciones de seguridad para el proceso electoral, el secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete Prida, dijo que la dependencia ha venido trabajando con los gobernadores e instancias de seguridad para mantener una mejor coordinación y estar listos. De visita en Cancún, para reunirse con cuerpos de seguridad y funcionarios de gobierno y del municipio de Benito Juárez, Navarrete Prida dijo que la próxima semana tendrán la firma y la presentación del protocolo a utilizar durante el actual proceso. La próxima semana tendremos la firma y una presentación del protocolo de seguridad que se va a implementar en la presencia del presidente del Instituto Nacional Electoral para que los candidatos, aquellos que no lo soliciten, candidatos a la presidencia de la República, nosotros podamos proporcionarle la seguridad que requieran. En aquellos casos de un partido político en particular que no he tenido oportunidad de dialogar con su representación nacional, me comuniqué por escrito ofreciéndoles esta condición de seguridad corresponderá desde luego al partido político y ver de qué manera quisiera que nos coordináramos para darle la seguridad que requiera. Alfonso Navarrete determinó que en los sitios donde tienen registrados alta incidencia delictiva y asesinatos, estarían tomando acciones y complementando el programa de seguridad. San Arrono es un foco rojo en materia de seguridad o en materia electoral. Sí hubo un incidente que probablemente tenga que ver con la empresa y los directivos de la empresa que proporcionaban este servicio, que se aclaró suficientemente ya y la PGR lo está terminando de investigar, que no tuvo ni cobró víctimas fatales, afortunadamente, y que no se podría circunscribir en la presencia de un cártel de drogas en San Arrono. No existen. Existen sí células que han tratado de penetrar en un lugar tan importante de gran potencial turístico y económico como es la península, no solo Cancún o San Arrono. Y desde luego eso se está atendiendo con toda puntualidad y se le está dando seguimiento con gran coordinación con el gobierno del Estado, pero no tenemos la presencia como tal de un cártel que se pueda manifestar en el territorio de Quintana Roo. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivisión Héctor Belló.